El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena, me divierte, maybe tu eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tu eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby, lala you love me, lala you love me Cover me in a dream, I'll be yours, you're gonna see Who needs the honesty, baby, lala you love me, lala you love me Maybe at the end, it becomes real, you know for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada, escapemos el que quiero, vengo en moto Soy una mami, y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, conocer y disfrazar You're angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby, lala you love me, lala you love me Cover me in a dream, I'll be yours, you're gonna see Who needs the honesty, baby, lala you love me, lala you love me Maybe at the end, it becomes real, you know for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré, así yo lo sabré Yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby, lala you love me, lala you love me Cover me in a dream, I'll be yours, you're gonna see Who needs the honesty, baby, lala you love me, lala you love me Maybe at the end, it becomes real, you know for me Oh, 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 for me I don't really love me Yo no sé qué mierda me pasa Voy volando lejos casi que trabajo en NASA Son las 5 de la mañana y prefiero quedarme en mi casa Antes que escucharte y te gracias